Hoy tenemos las comunicaciones que van a hablar sobre el tema de educación y desarrollo comunitario. Ayer tuvimos las intervenciones más relacionadas con el ámbito familiar y hoy vamos a presentar las que tienen que ver con estos ámbitos. Van a hacer un total de seis comunicaciones, están aquí todos los intervinientes y vamos a dar paso a la primera, que tiene el título de Alcalá Saludable, vívela y nos la van a presentar Inmaculada Fernández Portillo, Beatriz Rodríguez Fuentes y aunque también es autor José Carlos Segura, no ha podido venir, con lo cual tenemos a estas dos compañeras. Os doy la palabra cuando queráis. Buenas tardes, nos toca abrir el panel de comunicaciones, no sin antes agradecer a la organización de habernos dado la facilidad de compartir esta experiencia comunitaria con todos vosotros. El programa en concreto que traemos esta tarde es el programa Alcalá Saludable, vívela, que estamos llevando a cabo en Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla. Hoy que pasa, que la alegría me ha... El objetivo de este programa está dirigido fundamentalmente a fomentar entre la población el desarrollo de hábitos de vida saludables como pautas de conducta para todos los colectivos en general, aunque haciendo un especial hincapié en aquellos colectivos más sensibles. Por otra parte, implicamos en esta tarea de concienciación y educación cívica a las diferentes entidades sociales alcalareñas. Y, por último, tratamos con el programa Alcalá Saludable de unir bajo un mismo paraguas todas las acciones que lleva a cabo la Delegación de Servicios Sociales y otras delegaciones municipales del Ayuntamiento de Alcalá dirigidas a esta tarea de concienciación y educación cívica. El equipo de trabajo, en principio, se trata de un equipo promotor de carácter multidisciplinar que está constituido por un agente de prevención de las adiciones, una psicóloga, una educadora y un profesional de los medios de comunicación. A este equipo se van sumando aportaciones que vienen en función de la temática que trabajamos en cada momento, ya sean del ámbito sanitario, de la animación sociocultural, del asociacionismo, etc. Lo que sí es importante destacar es la constante incorporación a este equipo multidisciplinar del compromiso y la implicación directa de las diferentes entidades sociales. El programa Alcalá Saludable se pone en marcha en mayo del año 2005. Entonces, la primera etapa transcurre desde este mes de mayo de 2005 hasta diciembre de 2006. El trabajo que nos planteamos en esta primera etapa va alrededor de un tema cada dos meses se traduce en campañas de carácter bimensual y cada campaña propone las acciones que aquí aparecen, que son el llevar a cabo coloquios con la participación de especialistas, cartelería temática que la elaboramos de forma muy simple, recogiendo una imagen, el eslogan concreto de cada campaña y los dos meses concretos donde se desarrollan las actividades. Se llevan a cabo también espacios televisivos, cuñas de radio con mensajes cortos. Planteamos todas las actividades que llevamos a cabo en un espacio que nos reservan en una publicación gratuita municipal que se llama La Revista y luego acciones transversales. Concretamente, las campañas que se han desarrollado desde el inicio del programa hasta el 2006, que es la primera etapa, como podéis observar en la pantalla, son muy dispares. Se han trabajado tanto temas de dieta equilibrada como se han abordado asuntos relacionados con la familia, la seguridad vial, la solidaridad, etc. La valoración que el equipo promotor hace de esta primera etapa se aterriza en la consolidación de la marca Alcalá Saludable entre la población de Alcalá y, además, este programa estamos viendo que está siendo apoyado por diferentes líderes de opinión. Coincide el fin del año 2006 con una reflexión de orden técnico donde nos proponemos avanzar en la consecución de objetivos de carácter social y, además, nos planteamos la incorporación de la comunidad educativa. Ya en enero de este año 2007 iniciamos con esta valoración que ha realizado el equipo el programa con un nuevo diseño, teniendo en cuenta las aportaciones de los diferentes colectivos y, además, incorporando todo aquello que va poniendo sobre la mesa lo que es la comunidad educativa. También es importante el empleo de los diferentes medios de comunicación local, tanto la radio como la publicación, la revista, como las inserciones que hacemos de todo el trabajo que venimos desarrollando en la web municipal, en la cual están actualmente colgados todos los programas que hemos llevado a cabo hasta el momento. En la página ciudadalcalá.com podéis tener acceso a ellos. En cuanto al espacio televisivo que hemos mencionado anteriormente, se hace un cambio importante cambiando el formato y lo convertimos en lo que es un concurso magazine porque damos un paso adelante introduciendo un elemento diferenciador que es el colectivo de la juventud. Ya con el concurso magazine, la estructura que lleva este programa es la siguiente. El formato es grabado, la grabación se lleva a cabo en el plató de televisión del módulo de audiovisual del Instituto de Secundaria Profesor Tierno Galván de Alcalá de Guadaira, la periodicidad semanal tanto en su grabación como en su emisión por la televisión local y los contenidos o escaleta de cada uno de los programas ha consistido en un saludo inicial, la sección La Noticia, donde se da una noticia de actualidad sobre la población, el desarrollo del tema principal que consiste en una entrevista, la sección Perdidos por Alcalá, donde se recogen imágenes y entrevistas de algún rinconcito interesante, la sección El Buzón Saludable, donde recibimos correos electrónicos con críticas, aportaciones y sugerencias, y por último, el último espacio del programa es el concurso, donde los seis institutos de secundaria de Alcalá de Guadaira, concretamente los cuartos de ESO, han participado en este concurso, que ha consistido en tres bloques de preguntas. Un primer bloque con preguntas relacionadas con el patrimonio, a la cultura y la actualidad de Alcalá de Guadaira. Un segundo bloque con preguntas relacionadas con el tema concreto del programa en sí, ya sea alimentación, sexualidad, educación, y un tercer bloque de preguntas relacionadas con la entrevista que en momentos previos se ha mantenido en el propio plató. como vemos, se trata y consideramos que es un proyecto socioeducativo compartido por muchísimas entidades, ya que sin sus aportaciones no hubiera sido posible llegar al momento actual en el que nos encontramos. Y, como observamos también en pantalla, pues han colaborado y participado con nosotros desde la Diputación Provincial de Sevilla, los seis institutos de enseñanza secundaria, el Ayuntamiento del municipio de Coripe, también en Sevilla, distintos comercios, el distrito sanitario, clubes deportivos y entidades sociales, los diferentes medios de comunicación, etcétera. Todo este proceso nos ha llevado a ver qué elementos nos parecían que habían tenido un fortalecimiento de la comunidad. Entonces, a través de la reflexión, sí hemos visto que ese fortalecimiento ha tenido efecto en el ámbito escolar con la participación activa de los departamentos de orientación, equipos directivos y alumnados de todos los centros de enseñanza secundaria de Alcalá. En el ámbito comunitario también hemos visto un fortalecimiento, puesto que han sido numerosas las asociaciones que han colaborado y se han implicado con un compromiso responsable con el programa y también en el ámbito familiar, porque en cierta forma, a través del programa de televisión, hemos logrado despertar el interés de la familia como conjunto. En un momento dado, los padres han estado asesorando a sus hijos en los temas propios de Alcalá, que ellos por la edad no conocen y a través del programa sí hemos visto que la familia se ha incorporado también a otros proyectos. Los elementos que han facilitado este fortalecimiento han sido la presencia continua de los medios de comunicación informando de manera actualizada y permanente. Después, en relación con los servicios sociales, por la incorporación de los técnicos de referencia de los distintos programas y proyectos a lo que es Alcalá Saludable en sí y luego el interés que ha despertado en otros municipios por conocer la experiencia y porque se la pudiéramos transmitir de forma directa. Los resultados, los resultados, nosotros, al escribir la comunicación, nos hemos sorprendido porque no llegamos algunas veces a ser conscientes hasta que te pone a verlo y analizarlo, ¿no? Entonces, estamos gratamente sorprendidos. Se ha conseguido la implicación de varias delegaciones municipales. Se ha logrado también una coordinación interdepartamental dentro de servicios sociales. la colaboración de entidades sociales y la comunidad educativa y los medios de comunicación. La firma de convenios. Se han firmado convenios con el distrito sanitario, con el hospital en temas de tabaquismo, con diputación también en temas de ocio. Se ha conseguido también un espacio de reflexión y diálogo con el sistema educativo y sanitario, el protagonismo de la población y la movilización de los medios de comunicación que ha sido continua y no ha tenido precedente nunca en nuestro pueblo. Otro de los resultados que además nos parece, ya me dice Celia que tengo que ir abreviando, lo veis ahí y lo tenéis perfectamente en la comunicación que tenéis en el pendrive. La transversalidad del programa y destacar el tema de la unión de las familias porque nos parece muy importante que no solamente se pueda reunir la familia delante de una televisión para consumir, sino también para hacer otro tipo de cosas y transmitir otro tipo de valores. Y a partir de ahora seguimos trabajando con los institutos de enseñanza secundaria, hemos, con todos los orientadores y el equipo de Alcala Saludable hemos llegado a un consenso, entonces vamos a trabajar temas como el género, la prevención de adicciones, diálogos familiares y además queremos hacer extensible el programa no solamente a la comunidad educativa de secundaria, sino que vamos a abordar también el tema de primaria. Si bien no vamos a hacer programas exclusivos, sí nos vamos a dedicar a apoyar, asesorar y orientar a los colegios para que accedan a los recursos que hay, entre ellos Cine y Educación de Valores y Club del Buen Deportista que son de la FAS, otros de tipo de salud bucodental del distrito y algún otro que haya por ahí. Ahora, la diapositiva que viene ya es para daros la gracia, pero vamos a poner unas imágenes que creemos que resumen un poco el sentido del programa marca la saludable y esperamos y estamos a disposición de todo por si queréis luego contactar con nosotros.